Claro, el 9 de abril se van a estar haciendo los pastelitos acá en el club. Los vales ya están a la venta, sale mil pesos la docena y decimos, parece una broma, decimos media docena 500 pesos, pero lo decimos así porque menos de media docena no vendemos. Lo mínimo que se vende es media docena. Entonces, media docena 500, una docena 1000 y de ahí en adelante lo que quieran comprar. Son pastelitos de dulce de membrillo, como digo, están a la venta los bonos y cuando vienen a retirar las personas, que es el sábado 9 de abril, de 8 a 12, de 8 a 12 de ese día se empiezan a retirar, sí o sí le pedimos que traigan los vales, que no se los olviden porque, bueno, es también un control para nosotros. Es la manera de control que tenemos para poder hacer la entrega. Ese valecito se entrega cuando la persona abona la docena o la media docena. Vos pagás y ahí a cambio te damos el bono, el vale. Exactamente. ¿Y a quiénes se pueden dirigir? ¿Hay algún número telefónico a través también de las redes sociales? Bueno, cada uno de nosotros ya está vendiendo, ofreciendo. Por otro lado, hay una red social, el Facebook del club, Club de Leones San Carlos Centro, donde también se pueden hacer los pedidos y al teléfono particular de cada uno de nosotros. Uno de los teléfonos que te puedo dar como dato es el 3404-417-402. 3404-417-402. ¿Y ustedes tienen algún máximo de límite en cuanto a la cantidad de docenas que tienen a la venta? Sí, nosotros tenemos que tener un límite considerando la cantidad de gente que somos para trabajar. Si fuera a poner límite, podríamos vender tal vez mucho más, pero tenemos que hacer un tope, porque es ahí, ¿no es cierto?, que tenés que contar con gente para preparar, para cocción. Tenemos que estar seguros que lo que vendemos, tenemos el personal suficiente para cubrir todas las tareas. Y el beneficio que se logra en esta venta, ¿tiene algún fin específico o es para continuar con las demás campañas solidarias que hace el club? Bueno, todos los beneficios que se hacen en el club, que bueno, en los dos últimos años fueron pocos, pero ahora se arrancó de nuevo con algún beneficio, todos los beneficios y todas las pasteleadas son destinadas a servicios. Nosotros llamamos servicios, por ejemplo, a los que sean servicios de asistencia social, por ejemplo, cuando se refiere a entrega de comida, de ajuar, de anteojos, o también a los servicios que son de prevención, como cuando se hace en control de diabetes, aspiramos a hacer la pesquisación visual también en los colegios, en las escuelas. Para todo siempre se necesita dinero y ese dinero de los beneficios es destinado a los servicios que se hagan. Por eso, aclaro, pueden ser servicios de asistencialismo o servicios de prevención o de educación. Bien, Betty, la entrega es el 9 de abril, pero ¿hasta cuándo hay tiempo para poder encargar los pastelitos? Bueno, nosotros como máximo tenemos el día jueves anterior, o sea, si te digo 9, 8, sería el jueves 7, es como el máximo que tenemos, porque también nosotros tenemos que encargar las tapitas, el dulce, la materia prima, y siempre vamos comprando a medida para que no sobre y para que todo en la próxima pastelada sea fresco también. Muchísimas gracias, Betty, muchos éxitos. Bueno, gracias a ustedes por la promoción, por el servicio que hacen también, porque para nosotros es muy importante esto, que la gente se entere lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.